¿Qué es una realidad con la que nos desayunamos hoy? Se puede discutir todo, pero en su legítimo lugar, que en este caso es en el Parlamento. Si quieren introducir modificaciones en instituciones puestas por ley, tienen que modificar las leyes. Si van a gobernar por decreto, empezar a intervenir, y tanto que se han llenado la boca este tiempo de institucionalidad, la verdad es que ya sea los jueces de la Corte Suprema que intentaron nombrar por decreto, como obra de una intervención de dos organismos que han sido nombrados por ley, puestos por ley, y además sus integrantes nombrados perfectamente según la ley. ¿Cómo la ley de la justicia? Yo tengo claro que me acabo de poner un poco en tema, sé que Sabatella ha presentado ya algo ante la justicia, pero creo que ha habido más presentaciones en diferentes puntos del país, porque me parece que todo este tema de la institucionalidad y de la forma, se lo olvidaron en la puerta de la Casa Rosada. Ni bien la traspusieron, empezaron a hacer algunas cuestiones que eran inimaginables hasta hace pocos días. Yo nombro lo de la Corte Suprema porque, por ejemplo, cuando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó propuestas al Parlamento, teniendo mayoría, pero que no alcanzaba para los dos tercios determinados pliegos y determinados nombres, y no se logró el acuerdo necesario, se echó atrás, no nombró por decreto. ¿Por qué no quieren ir a discutir al Parlamento? ¿Por qué no quieren respetar lo que son las leyes e incluso la Constitución? ¿Por qué intervienen la PAP? ¿Por qué creen? No, bueno, me parece que de alguna manera, como han pasado tantas cosas ayer, una brutal, feroz represión, yo veía a trabajadores con la espalda llena de bala de goma y la verdad me hacía acordar a los peores momentos de este país, iban 11 días de gobierno, o sea que la verdad no estaba cortada la autopista, es decir que todo esto nos sorprende tremendamente y lo que esperamos es que se cumpla la Constitución, las leyes y la institucionalidad por la que tanto pedían cuando no eran gobierno, ahora que son gobierno... ¡Suscríbete al canal!